A ver, mis hijos, tenga la bondad. Con ustedes estuvimos en la página 20 hasta el numeral 11, habíamos visto, ¿ya? Vamos ahora a continuar con el numeral 12. ¿Ya? A ver, Justin Mena, por favor, ¿nos puedes leer el numeral 12, por favor? Ya. Leen los ejemplos que sugerimos para iniciar tu discurso y escoge el mejor. Resiste a tus necesidades. Ya, escoge. Bien, vamos a leer el primero. ¿Quién dijo que quería leer? Yo, profe, David Guevara. David Guevara el primero, Ariana el segundo. Siga. Ya. Referencias al estado de ánimo. Muy buenos días. Estoy muy complacida de compartir con ustedes este tema que me ha interesado por mucho tiempo. Referencia al tema. Hablar con ustedes este día es muy significativo para mí porque el tema de la ética y los juicios de valor me interesa mucho y creo que compartirlos nos permite tener una sociedad más consciente. Muy bien, gracias. El tercero va a leer Pedrito y el cuarto, Eric. Preguntas que me ha interesado. Preguntas que me ha interesado. Pero cuando se han materializado ya, la hacemos día a día por alcanzar. Como ustedes saben, tomar decisiones implica una gran responsabilidad. ¿Somos conscientes de ello? Bien, gracias. Bueno. Anécdotas. Anécdotas. Cuando yo era niño, mi padre siempre me llevaba a caminar por los parques y podíamos pasar horas sentados, inclusive en la noche, conversando y viendo pasar a la gente. Hoy eso ya no se puede hacer. Siga, Danita. Citas. Citas. Se la atribuye a Aristóteles de la frase. La adversidad donde se conoce la virtud. Muy bien. Listo. Entonces, miren. Como dice ahí, ¿no? Son ejemplos que nos sugieren para iniciar un discurso. Entonces, aquí tenemos cinco citas o cinco modelos, cinco ejemplos de cómo podríamos empezar el discurso, ¿no? Por eso es que el discurso que hicimos era un borrador, un borrador. Entonces, ustedes para cuando tengan ya su discurso definitivo, el que vayan a exponer. A todos los compañeros y obviamente yo voy a estar presente ahí. De pronto alguna autoridad. Entonces, ustedes podrían empezar su discurso. Más o menos con estas, estos ejemplos de referencias, de preguntas, anécdotas, citas, cómo ustedes podrían empezar su discurso, ¿no? Por ejemplo, decir muy buenos días. En esta mañana estoy muy, muy complacido de compartir con ustedes mi discurso. De hecho, me ha interesado mucho porque me interés es sobre la tecnología, por ejemplo, o mi interés es sobre la ecología, sobre la naturaleza, o sobre los juicios de valor, o el tema que ustedes hayan escogido, ¿no? ¿No? Empezar de esa manera, la introducción, ¿no es cierto? Perdón. ¿Sí se entendió, mis hijos? ¿Sí? Sí. A ver, Julieta, ¿sí entendió, mi hijita? Sí. Ya. Entonces, otra vez, cuando usted empiece su discurso va a más o menos tomar como ejemplo este, esta introducción, ¿no? Esta introducción para su discurso. Puede escoger entre los cinco temas que hay aquí, ¿no? O escoger una cita de algún filósofo, de alguna persona importante, de acuerdo a el discurso o el tema del discurso que usted vaya a presentar. Bien. Bueno, entonces, vamos a a la página veintiuno. Veintiuno. Página veintiuno, ¿no? A ver, no, antes de eso. A ver, mis hijos. ¿Cuál de los cinco temas a usted le gustó? ¿Ya? Ahora, el tema que le haya gustado como para su borrador de discurso tenga la bondad de resaltar. ¿Sí? Resáltelo. El que más o menos usted va a utilizar para su discurso. ¿Ya? Por ejemplo, yo hice así. Usted puede hacer lo mismo. ¿Ya? O si le interesan dos o tres. Resáltelo para que tome en cuenta cuando vaya a presentar su discurso. Hecho. Vamos. Resáltelo. Tenga la bondad. Bien. Listo. Bueno, vamos ahora en la página veintiuno, el numeral trece. A ver si nos ayuda José Luis Hidalgo con la lectura, por favor. Sí, yo aprobo. De la trece, ¿verdad? Claro. Ya. ¿Quién de los recuadros que contenga acciones que debes editar en un discurso oral y tomar y tómalos en cuenta para tu presentación? Ya. Entonces, vamos a pintar o resaltar los cuadritos ¿Ya? O los rectángulos con las acciones que no se debe hacer o que se debe evitar ¿Estamos? Bien. Vamos a leer el primero. Alejandro, ayúdanos por favor. Primero, superior, izquierdo. ¿De la trece? Sí, mi hijito, gracias. A ver, corrección y precisión en el uso del vocabulario. Bien. eso debemos hacer o evitar corregir y precisar en el uso del vocabulario. Eso tenemos que evitar. Tenemos que hacer eso o evitar en el discurso. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es eso? Hacer o evitar. Evitar. O sea que no debemos corregir, no debemos precisar el uso del vocabulario. No. Sí, profe, sí debemos. Claro, Danita, tienes la razón. Sí, debemos hacer esto cuando estemos discursando. Debemos corregir y precisar en el uso del vocabulario. Entonces, no hay que pintar. Solamente debemos resaltar o pintar los que debemos evitar, los que no hay que hacer. Bien, vamos del segundo de la derecha. A ver, Justin Mena, lea, por favor. Ya. Movimiento exagerado y nervioso. Ajá. Evitar. Esto hay que evitar. Muy bien. ¿Cómo pensarían ustedes dar un discurso en vez de que la persona esté tranquila y esté moviéndose así? Ahí. ¿Será bueno dar un discurso así moviéndose? No, no, no es cierto. Entonces, eso hay que evitar. Muy bien. Entonces, pintamos o resaltamos. Vamos, el tercero de la derecha. A ver, vamos a ver a Jesús Fernández. Jesús Fernández, el tercero de la derecha. Léanos por favor. por favor. Esa que llena hacia el tema. No, mijito, estamos en la primera fila. A ver, Samantha lincango. dice, pronunciar claramente. Exactamente, y fíjese lo que me pasó a mí. Dice, pronunciar claramente, y hace un momentito me trabé yo. ¿No es cierto? Entonces, pronunciar claramente, hay que hacer o hay que evitar? Hacer. muy bien, hay que hacer, entonces, no le vamos a pintar ni a resaltar. Vamos, en la segunda pila, el de la izquierda, Byron, por favor. Tenga la bondad, Byron, acércate a la cámara. A ver, mijito, si no estás presente. Fui al baño. Entonces, pida permiso para saber que no estás, por favor. bien. Tenga la bondad de leer, la segunda fila, el de la izquierda. Ya, variar la entonación y el volumen de la voz de acuerdo con la intención. Muy bien, eso hay que hacer o hay que evitar. Variar la entonación y el volumen de la voz de acuerdo con la intención. Cuando hay que alzar la voz, la alzamos. Cuando hay que bajar la voz, le bajamos en el discurso. Entonces, eso hay que hacer. No vamos a pintar ni a resaltar. Bien, vamos, el de la derecha o el del medio. Bien, Matías Ramírez, Ramírez, por favor. A ver, Bayron, no te veo en la pantalla, mijito. Ya, tenga la bondad. Todos estamos con la cabeza, con la cara en la pantalla. Tenga la bondad. Bien, a ver, Matías Ramírez. Tampoco, a ver. Yo, profe, Dana Esparza. A ver, Dana Esparza. Vagar la mirada sin contacto visual con el público. Muy bien. Vagar la mirada, o sea, no mirar al público, sino más bien dar el discurso mirando por allá, así. ¿Será bueno o será malo? Hay que hacer o evitar. Evitar. Evitar, muy bien. Evitar. Bien, eso es. Ya, Benjamin. Ya, Benjamin, póngale bien su camarita también, por favor. se les ve solamente el pelito. Vamos. El de la derecha, el de la, sí, del extrema derecha, de la segunda fila. Benjamin, por favor. Leer todo el discurso. Muy bien, leer todo el discurso. Tenemos que hacer o evitar. Hacer. No. Evitar. Evitar. Porque si estoy leyendo el discurso, lee, 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 lee. La mirada no estaría con el público, sino la mirada siempre en el papel. ¿No? Entonces, lo que nos dice es que debemos mirar al público, procurar no leer nada, pero si tenemos alguna cita o algo, podemos leer, pero no todo el discurso, un poquito nomás, partes, partes. ¿Ya? Entonces, debemos evitar leer todo el discurso. Muy bien, vamos, para la huachay. ¿Ya? A ver, para la huachay. Francisco, el tercero de la izquierda, la tercera fila. Tenga la bondad de leer. Por favor, a ver, no se te escucha nada. Vea, veale el micrófono. no se te escucha nada. A ver, vamos a pedir a Danita Morales que tenga la bondad de ayudarnos. Hablar demasiado rápido. Correcto, muchas gracias. Hablar demasiado rápido en un discurso, ¿Qué será? ¿Debemos hacer o evitar? Evitar. Evitar. Muy bien, entonces, pinte o resalte ese cuadradito. ¿Ya? Bien, vamos, siguiente, el de la derecha. Valentina. Valentina Mera. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No está? Sí, ya. Ah, ya. Demasiado rápido. Ya, el de la derecha, lea. Ya. Ese que dice. Dar la espalda al público. Eso, dar la espalda al público. Tenemos que evitar. ¿Hacer o evitar? Evitar. Evitar. Evitar, muy bien, evitar. Entonces, píntelo o resáltelo. ¿Ya? Yo lo estoy pintando y resaltando. Muy bien, vamos, el cuarto de la izquierda. Nos va a ayudar Gabriel, Gabriel Quirola, por favor. Gabriel. Profe. Sí, dígame, campeón. Profe, es que yo vengo de ayudarle a mi prima porque estaba alzando unas cosas pesadas y me llamó y no sabía en qué página estábamos. Estamos en la página 21, el numeral 13. Ya, muchas gracias, profe. Ya, el último, el cuarto cuadradito de la izquierda. que dice que dice expresión. Ya, ya le viste. Sí, profe. Lea, por favor. La pregunta 13. Sí, de la pregunta 13, el cuadradito último de la izquierda. usar muletillas o permitir silencio de incómodo. No, 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 no. En el numeral 13 hay rectángulos. el último rectángulo de la izquierda del que comienza que dice expresión. A ver, a ver, Francisco. ya, ya, profe. Expresión facial natural y coherente con el tema. Ya, a ver, el próximo Francisco. Ya, a ver, expresión facial natural y coherente con el tema. Hacer o evitar. Hacer. Hacer, eso debemos hacer. Tener una expresión facial, quiere decir, de la cara natural y coherente con el tema. Si estoy hablando en el discurso de algo asquiento, digamos, ahí sí vamos a hacer una cara así, ¿no es cierto? es una expresión facial que está coherente con el tema. Si hay algo que estamos de una, hablando de algo sorprendente, entonces vamos a poner la cara de sorpresa, ¿no es cierto? Esa expresión facial coherente con el tema. les decía, por ejemplo, no vamos a tener una expresión facial de alegría, de felicidad, de regocijo, dando un discurso en un funeral, por ejemplo. No, todo lo contrario, ¿no es cierto? Bien, entonces esto hay que hacer. A ver, Francisco, el de la derecha. Usar muletillas o permitir silencios incómodos. Muy bien, usar muletillas o permitir silencios incómodos. Usar muletillas quiere decir como usar lo que nosotros decimos la polla en el examen. ya, esos son muletillas. Usar papelitos chiquitos como para ir acordándose del del discurso, puede ser. O silencios incómodos que de pronto es como que si nos olvidamos de lo que teníamos que hablar o que estábamos hablando un minuto callados hasta acordarnos o cuando uno está dando una poesía, una recitación, de pronto se olvida y se queda callado. Eso debemos hacer o no o evitar. 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 Muy bien. Muy bien. Ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí. Vamos a revisar cuáles son los rectangulitos que debíamos resaltar. Yo tengo aquí en en rojo o rosado. Mire, compare. Ya, a ver si usted tiene lo mismo. Dibujado o peor de hecho, pintado o resaltado. Ya. Está igualito. Y de no pinte y resalte. Ya. 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 listo. Muy bien. Todo está bien, ¿verdad? Bueno. Listo, profe. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. El último que dice postura erguida, espontánea y natural. Eso debemos hacer o no, o evitar. Postura erguida, espontánea y natural. Eso debemos hacer. Correcto, debemos hacer eso, ¿no? Siempre debemos mantener esa postura en el discurso. Bien. Bueno, vamos al numeral catorce. Vamos al numeral catorce. A ver, Samantha, nos puedes ayudar leyendo, por favor. A ver, Bayron, no te veo. en tu cuaderno, prepara el primer burlador de tu discurso, elabora un esquema como el del ejemplo y escribe las ideas más importantes y que luego se desarrollarán en tu exposición. Ya, muy bien. A ver, Bayron, tenga la bondad de sentarse, mijito. Si la próxima vez no te veo, qué pena, me va a dar mucha pena sacarte de la clase. Por favor. Bien. Bueno. Ya, la carita, así como todos, todos estamos presentes en la clase, así, enseñando la cara. Si te vas, yo ya les he dicho, verán mis hijos, cuando alguien se va de la clase sin permiso, se llama fuga y eso quiere decir seis en conducta. La conducta para la unidad va a tener seis sobre diez y aparte de eso, la sanción por irse de la clase. Tenga la bondad. Bien, por favor. Bueno, entonces, nuevamente, el numeral catorce, en tu cuaderno, prepara, ya hicimos nuestro primer borrador, ¿no? Ya hicimos, tenemos ya en el cuaderno el primer borrador de discurso. Ahora, dice, elabora un esquema como el del ejemplo y escribe las ideas más importantes que luego se desarrollarán en tu exposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el primer borrador, que de hecho, algunos todavía no lo suben, harán el favor de subir al IDUCAI, algunos no suben todavía, bien. Entonces, las recomendaciones, ¿ya? Ya vimos una recomendación en cuanto a la introducción. Ahora, vamos a ver. Bien. Las recomendaciones, vamos a ver la recomendación que está en celeste. Mati, ¿nos puedes ayudar leyendo, por favor? Profe, usa el match máximo siete palabras en carteles o diapositivas de PowerPoint o precios. ya, ¿verdad? Todavía no le vamos a hacer en una diapositiva. Vamos a seguir haciendo en el cuaderno. La primera recomendación. Máximo siete palabritas en carteles o diapositivas de PowerPoint o precios. en vez en vez de hacer en eso, vamos a hacer en el cuaderno. Bien. Vamos a ver abajo el de verde, el color verde. Valentina, por favor. No puede. A ver, Arianita. Usa imágenes que aporten claridad a tu presentación. Bueno, Valentina, gracias. Bien, Arianita, Bueno, entonces, si estamos hablando sobre los delfines, no vamos a utilizar una imagen de un pulpo. No es cierto. Si estamos hablando de perritos, no vamos a presentar imágenes de un cóndor. No es cierto, tienen que estar acorde la imagen con lo que hablamos. Bien, vamos a ver el de el color amarillo. Renata Morales, por favor. Si nos puedes ayudar leyendo la recomendación de color amarillo. Ya. Verifica que el tamaño de la letra sea adecuado para que el público pueda apreciarla. Muy bien. El tamaño de la letra en la diapositiva. No vamos a poner letras muy pequeñitas para no poder leer o que el público no pueda leer o letras muy grandes, groseras, en donde con siete palabras le llene ya toda la página y que no hay espacio ni para la imagen. Entonces, todo tiene que estar acorde, no, ni muy grande ni muy pequeña la letra. La imagen tampoco, no muy grande ni muy pequeña. De pronto vamos a poner un delfín inmenso y unas letras pequeñitas ahí que a duras penas se alcanzan a ver. Todo tiene que estar bien acorde, ¿no? Bien, y vamos en el morado, el moradito. A ver, Julieta, por favor. Ya. Sigue la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Ya, eso es, ¿no? Esa es la estructura. A ver, ¿cuál es la, cuál era la estructura, Byron? Haznos un acuerdito, campeón. La estructura del discurso comienza con la introducción, luego sigue la o el desarrollo y termina con la muy bien, bien, Byron, excelente, listo. Entonces, ahí están estas recomendaciones, ¿no? Bien, dice, practica estos consejos para que realices una exposición eficiente. Entonces, verá, la próxima hora, la próxima hora es de texto, ¿no es cierto? Sí. La próxima hora es de texto. Entonces, con el discurso que usted, perdón. Mañana tenemos nada. Ahora no. Ay, no. Mañana es, mañana, mañana, sí, mañana, disculpe, estaba confundido de día, para mañana, para mañana en el horario de texto vamos a hacer algo especial, ¿ya? Muy bien. Ahora no tenemos ya nada. No sé, no, creo que no voy a poder. Ya, bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, mis hijitos? No, no.